Un candidato a gobernador que para mí es un orgullo que nos visite y hablo del pollo Rubén Soredo, quien representa a la izquierda va a tener a Bregman del Caño a nivel nacional y él como candidato a gobernador de la provincia. Rubén, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. No, por favor. Estamos charlando un poco de la política, a mí es algo que me empieza a gustar mucho y analizarla, y no soy un entendido ni mucho menos, pero te voy a arrancar con una pregunta bastante abstracta pero que me parece engloba un poco lo que nos está pasando. ¿Es raro el argentino a la hora de votar? ¿Él o la argentina a la hora de votar? Suele equivocarse mucho. Durante muchísimos años votó siempre en contra. ¿Y esta elección no es también votar en contra? Esta votar también es en contra, en contra de los dos partidos que vinieron gobernando en los últimos 20 años. Yo lo viví con Alfonsín. Alfonsín gana por mérito propio, pero más que por mérito propio termina ganando la elección cuando Herminio Iglesias quema... El famoso cajón. El famoso cajón y entonces era, no, esto no lo queremos, votamos lo otro. Kirchner, para que no gane Menem, votamos Kirchner. Antes había sido de la arruga, ¿verdad? También, para que no gane Menem. Siempre fueron votos en contra, siempre. Creo que la única vez fue con Cristina que era la reelección. Y que ganó con el 54% de los votos. Claro. Ah, y la otra fue la de la reelección de Menem. Pero si nada, después siempre se votó en contra. Cuando vos votás en contra, lo único que podés exigirle al que votás es que saque a lo que vos no querés. Pero después no podés exigirle más nada. ¿Por qué siendo, recién lo charlábamos, no? Siendo Miley el que supuestamente viene a romper con todo, el que viene a cambiar, el que habla de la casta, el que no quiere nada de lo que ya está, tiene la aceptación que tiene, y no la izquierda que desde que yo tengo un sorrazón, desde que conozco la democracia que fue cuando volvió en el año 83, que tenía ocho años, para nueve, y escuchaba a mis viejos hablar en una casa donde se respiraba el peronismo, pero el peronismo del general Perón. ¿Por qué la izquierda no pudo ser el bálsamo de lo que la gente está buscando ahora, que es un cambio verdadero de romper con todo, Rubén? Hay varios motivos. El primero es que Miley tuvo algo que no tuvo nadie, que fueron horas y horas y horas y horas de machacar en la televisión contra la casta, contra la casta, contra la casta. Lo segundo que empalma es el odio que hay hacia la política, que hay un odio muy grande. Sí, lo notás, ¿no? Sí, sí, eso se nota. Y lo otro que yo creo que por qué no va hacia la izquierda, porque todavía la gente no quiere el cambio que nosotros estamos proponiendo. ¿Por qué no quiere ese cambio la gente? Porque nosotros le estamos planteando, vos votame a mí que yo te voy a solucionar los problemas. Nosotros estamos diciendo, tenemos que cambiar el sistema, el sistema capitalista está en crisis, es un desastre, te lleva a la desocupación, te lleva a que cada vez haya más desigualdades sociales, te lleva a que cada vez tenés menos escuela, entonces tenés que movilizar, tenemos que romper con el fondo, tenemos que cambiar, hay gente que dice, no, pará, loco. Entonces prefieren votar a alguien que te dice, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero todavía la gente cree en la salida de algún líder que le promete una salida. Ahora, ¿qué pasa cuando el que está proponiendo y el que más votos sacó, llega al gobierno y diga, bueno, muchachos, a partir de hoy no hay más escuela pública, te voy a dar un voucher. Entonces esos pibes que los votan, que se quedan sin escuela pública, y que le van a dar un voucher y que vamos a terminar como en Chile, pagando la educación. ¿Van a seguir apoyándolo? ¿Van a seguir apoyando cuando vos vas a un hospital público y te van a decir, no es más público, tenés que pagar, sino como en Estados Unidos, morirte en la puerta, pero acá no entrás? Entonces, cuando te digan, no importa que te contaminen un río, como dijo el otro día, ¿cuál es el problema que te contaminen un río? Privaticemos ríos para que no te lo contaminen. Cuando te digan, che, está bien vender un órgano para comer. Entonces, yo creo que el voto hacia Vinay es un voto equivocado, de gente que está harta, que no le entran las balas, porque vos le hablás y no le entran las balas. Al contrario, más le hablás de eso, más le querés hacer notar esto y más van y lo apoyan y lo hacen crecer en los números. Entonces, como decía alguien que yo seguí hasta los 18 años, la única verdad, la realidad, deja que gobierne y después hablamos. Porque ¿Podrá terminar de gobernar un pollo? No, no. No, no, pero aparte aparte no está preparado, tienen cosas locoides. El otro día estaba escuchando una diputada, Lilia no sé cuánto se llama. Ah, la candidata de diputada, sí, el apellido que fue agredida en el Congreso. La mina dice que la tierra es plana, es terraplanista. Hay que ser muy idiota ya para plantear eso, ya está. Ah, bueno, está bien, Franco, ¿qué haré que te diga? Esa mina va a estar discutiendo leyes para nosotros. ¿Vos te imaginás lo que puede llegar a hacer ese Congreso? Entonces, esta es una elección muy difícil para nosotros, pero tenemos que lograr sacar la mayor cantidad de votos posible porque lo que se viene después de las elecciones es ese ajuste. Hay una cosa que los tres candidatos coinciden, que es aplicar el acuerdo con el FMI. Los tres no se van a mover un centímetro de lo que te plantea el FMI. Esto que nosotros planteamos... ¿Se puede gobernar sin darle la derecha al fondo, sin hacer caso a lo que dice el Fondo? O sea, porque vos me lo planteás desde el lado de la izquierda, la idea justamente es decir, bueno, basta. Como hasta ahora nos llevó el Fondo a gobernar... nosotros no solamente decimos eso, nosotros decimos echarlo a patadas. Nosotros vamos hasta allá. No solo que se puede, que se pudo y fue el mejor momento que tuvimos en la Argentina. ¿Cuál fue el mejor momento en la República Argentina donde pudimos salir del pozo? Año. 2002, 2003, 2004, 2005. ¿Qué pasó en esos años? Y si, en ese momento se pagó la deuda con el fondo. No, se dejó de pagar la deuda externa. O se dejó de pagar. Se dejó de pagar. Y la plata que se iba afuera todos los años quedaba acá. Aparte de eso hay que hacer otras medidas. Por ejemplo, todos los años... ¿Podemos estar fuera del mundo, pollo? Sí, ¿por qué no? A ver, contame, ¿te vas a morir de hambre en la Argentina? Como ahora no creo. ¿Cuál es el problema? ¿No podés comercializar con Estados Unidos? Tenés a China, tenés a Rusia, tenés a Asia, tenés a Latinoamérica, tenés un montón de países que podés comercializar. Está también la... Ahora que se sumó al BRICS, el BRICS, argentino. Pero aparte, vos no tenés que decir no te pago porque soy un chico malo. Vos tenés que decir la Argentina está sufriendo una deuda odiosa. Las leyes internacionales que rigen el mundo, está el tema de la deuda odiosa que es cuando un gobierno contrae una deuda que es contrae a los intereses del pueblo y se puede replantear la discusión de esa deuda. ¿Qué es lo que no hace ninguno de los tres candidatos? Por ejemplo, ahora con el tema de YPF, que se callan la boca y son 30.000 millones de dólares que tienen que pagar. 16.000. 16.000. Yo no te pago un mango, flaco. Si vos me robaste ese petróleo, te estuviste llevando el petróleo, ¿qué te voy a pagar? Vos me tenés que pagar a mí. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque los tres partidos mayoritarios están dentro del sistema capitalista y se manejan dentro de las reglas del sistema capitalista. Nosotros estamos viviendo el fin del sistema capitalista. Y esto... Es fuerte lo que decís, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es grabable porque es así. ¿Por qué te lo planteo? ¿En la Argentina o en el mundo? En el mundo. Está explotando el mundo. Está explotando por todos lados. El que no lo quiere ver es lo mismo que cuando nosotros decíamos la Unión Soviética se va a caer, no sabíamos por dónde. ¿Por qué? Porque veíamos que era un modelo totalmente acabado. La Unión Soviética se estaba derrumbando y decían, no, el comunismo está más fuerte que nunca. ¿Por dónde se te cayó? Por el muro de Berlín. Y se cayó el muro de Berlín y se cayó todo. Sí, sí, sí. Todo, todo. Lo mismo va a pasar con el sistema capitalista. ¿Por qué? Esta... Disculpame que te interrumpa, pero esta caída que vos decís del sistema capitalista, vos la atribuís a los Bolsonaro, a los Millet y a los Trump y a esa desconfianza de la gente en la política en general o a qué? Esa es una expresión, solo una. Solo una. Pero vos tenés un mundo donde las desigualdades sociales son cada vez más profundas, donde las crisis sociales, políticas y económicas son cada vez más profundas, donde en todos los países reina la inseguridad, donde un narco se puede dar el lujo de tomarte una provincia a acordar con los políticos, con los jueces, con la policía, con todo, y los tipos se manejan como quieren. Te están destruyendo el planeta. Porque te están destruyendo el planeta. Ayer estaba viendo un informe de cómo habían talado parte del Amazonas, que es el pulmón que tiene Latinoamérica. Uno de los tres más grandes del mundo y el más grande de Latinoamérica. A nadie se le mueve un pelo. Estaba mirando otro informe de hay una isla de basura en Centroamérica, en la línea del Ecuador, donde se juntan todas las corrientes de mar, se junta toda la mugre ahí. Es decir, estamos envenenando nuestros mares. Estamos destruyendo el planeta. Estamos llevando cada vez mayor desigualdad social. Cada vez más corrupción. Cada vez más inseguridad. ¿Cómo te crees que termina esto? En la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves la elección? En la provincia de Buenos Aires la veo como en el país. Muy complicada. No se está discutiendo nada de lo que hay que discutir. Por ejemplo, si te pregunto los tres, cuatro, cinco puntos más importantes que se debieran estar discutiendo ya, a menos un mes. Educación. Y de educación, el primer punto, no puede ser que un docente gane menos de la niña de la pobreza. No puede ser que en secundario los pibes no salgan siendo bilingües. Es ridículo. Ridículo. Esto que vos planteás es la primera que lo escucho de uno de los candidatos y no precisamente de uno de los partidos políticos que tienen mayor preponderancia. Lo que vos señalas, Pollo, es muy importante y me parece que debería ser ley nacional que los pibes... Pero es básico, es manual. Si la educación tiene los contenidos del siglo pasado, los contenidos educativos que tienen hoy los pibes, hoy los pibes van al colegio solamente para tenerlos fuera de la casa de los padres para que puedan ir a trabajar. Porque los contenidos educativos que hoy te están dando no sirven para preparar a los futuros profesionales. O sea que si te tocase ser gobernador irías por una reforma educativa. Totalmente. 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 ¿Y cómo te llevarías con quienes hoy manejan los gremios docentes? Con Varadel y los demás porque un poco choca, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros llegar tenemos que tener una base social y donde seguramente nuestro secretario general de Cetera no sería Varadel, sería Rumina del Pla, sería alguno de los nuestros. Claro. sería otra discusión. Pero aunque sea que esté Varadel que esté quien esté. Nosotros vamos a gobernar para la clase obrera. Nosotros no somos policlasistas. Nosotros gobernamos para una clase social que es la clase obrera o la clase media. Es eso. Es el pequeño y mediano comerciante. Es el laburante. No se puede estar bien con todo. Vos tenés que elegir. Nosotros ya elegimos. Nosotros vamos con los trabajadores. Por eso, ¿por qué es tan importante votar el Frente Izquierda? Porque todos sabemos que el próximo gobierno gane quien gane es un gobierno que va a tener muchísimas complicaciones porque tiene que aplicar el ajuste que está planteando el Fondo Monetario. Por ejemplo, le están exigiendo a Maza antes de que se vaya devaluar lo que le falta de la moneda. Tienen que ir... El famoso 40% que falta. No, 70%. Claro, pero él le había dicho que habían arreglado el 60%. Sí, sí. Y hicieron un 22%. Sí, sí. Es el 70%. Bueno, ese 70% que hace falta ir a la devaluación significa más pobreza. ¿No? Bueno, eso la gente lo va a salir a enfrentar. Y la gente sabe perfectamente que cuando salga a la calle nosotros vamos a estar con ellos. Ninguno de los candidatos de estos te puede decir que cuando salgan a la calle van a estar con ellos. Nosotros sí. Como lo hicimos toda la vida. Porque cada vez que hay un reclamo va a salir las banderas rojas ahí al lado. ¿Por qué? Porque de verdad nosotros creemos que la salida es por izquierda pero es por la clase obrera. Los que tienen que manejar el país son los que trabajan no los que viven de la política y todo eso. Por ejemplo el ministro de educación ¿no debería ser un docente? Sí. Profesionalizado. ¿Cuánto hace que no hay un docente de ministro de educación? Y el último creo Mario Porto que calificaba. Sí, sí. Y el equipo contrario porque era de la escuela privada no era un... No, está bien pero vos me decís calificado. Por ahí para el proyecto de ustedes sí, está bien vos decís un docente de la escuela pública calificado está bien perfecto. En el transporte tendría que ser algún ingeniero algún técnico farroviario aeronáutico alguien que sepa de... Del transporte Nada. Y del día a día de los trabajadores Obviamente. Pues yo dijiste educación uno de los pilares salud la segunda vivienda nosotros queremos reducir la jornada laboral eso permitiría a seis horas las principales y en esto no me metan la discusión de que somos vagos queremos laburar menos no. Nosotros tenemos más de un millón doscientas mil personas que están sin empleo y que tenemos que volverla a meter en el sistema en el sistema queremos sacarlos de la calle al piquetero queremos meterlo a trabajar porque el piquetero es una víctima queremos que vuelva a laburar necesitamos reducir la jornada laboral a las seis horas para crear un corto turno para que ese millón doscientos mil personas que con las ciento veinte empresas más importantes podemos cubrirlo que vuelvan a trabajar manteniendo el mismo salario y lo otro es una reforma muy grande en la policía y en la justicia y en el servicio penitenciario la inseguridad que hay hoy es claro que hay áreas que están totalmente liberadas si no lo viste con un colega tuyo che que por televisión fue a comprar falopa subió compró falopa llama a la policía y la policía en vez de subir a llevarse al que estaba vendiendo falopa se lleva al periodista entonces nosotros tenemos que ir a otro tipo de policía y a otro tipo de justicia primero la policía nosotros queremos romper la estructura que no sirve para nada nosotros tenemos que ir a una policía que sea distrital y donde el comisario y el subcomisario sea electo por voto directo eso a que te lleva a un control de la sociedad y el policía tiene que ser del distrito porque vos ahí lo podés controlar ahora eso si no acompañado de una reforma judicial donde un juicio los juicios tienen que ser por jurado tienen que tener un tiempo límite no puede ser si pasen años y años cajoneados tiene que ser apenas meses para que un jurado decida cual es el si sos culpable o inocente y una reforma penitenciaria para nosotros los presos tienen que pagar su estadía tienen que pagar su comida tienen que trabajar el que quiere estudiar también tiene que hacerlo pero tenés que ir a cárceles que sean más humanas porque porque en las cárceles el que es el poronga no se entiende se entiende no es el que tiene el mejor lugar y los demás van a la villa y todo se arregla con fajas y con patotas hoy está leyendo el caso de 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 un preso que estaba con internet y celular si y estaba extorsionando una familia de una nena de 12 años si hay cosas peores por ejemplo los monos tenían línea de teléfono de línea entonces cuando vos llegás y escuchás che un capo narco está cuidado en la cárcel por la policía porque lo están cuidando porque si vos tenés plata estás de una forma y si no tenés plata estás de otra tiene un teléfono de línea el tipo de ahí organizó el 80% de los asesinatos lo organizó de ahí esto no lo digo yo lo dicen los medios es decir es algo que fue comprobado extorsionaban desde ahí si vos no vas a hacer una reforma en el servicio penitenciario y y no reformás todo policía poder judicial van a seguir habiendo zonas liberadas y no vas a hacer lo que tenés que hacer vos tenés que prevenir el delito ¿cómo ves la gestión de Kicillof? mirá Kicillof forma parte de un gobierno que hace 38 años que estaba en el PJ hace 38 años vos tenés muchos problemas de inseguridad en la provincia que no nos has resuelto tenés el problema de la educación y la salud con trabajadores por debajo de la línea de pobreza y los hospitales que la verdad no están muy bien las escuelas no están bien los municipales no están bien no tenés cloacas tenés barro la plata se te inunda cada dos por tres la gestión más allá que sea vos mirándolo comparado con los otros dos rinocerontes que tenés ahí mucho más simpático todo eso la verdad no es una salida de fondo salida de fondo es un gobernador que lo primero que tiene que plantarse es con el gobierno nacional para rediscutir cómo se distribuye la plata y no estoy entrando en la discusión de las provincias viables o inviables estoy planteando que todos los años Argentina pierde 25 mil millones de dólares que se van al exterior por por fuga de capitales lo primero que tenés que plantear al gobierno nacional es que tiene que nacionalizar la banca para que esa plata quede acá y que se pueda redistribuir acá en el país lo segundo que hay que plantear es que la prioridad no es el fondo monetario internacional la prioridad es la educación la salud sin educación y te voy a lo básico si nosotros nosotros teniendo una educación de calidad vamos a necesitar por lo menos 15 años para poder recuperar el nivel educativo que teníamos en la época de Sarmiento para ponerte un ejemplo vamos a necesitar un par de años largos para que toda una generación pueda volver a reinstalarse si vos no empezás ahí para que en el futuro sea distinto no hay salida no hay salida no hay salida las dos últimas ¿te gustaría debatir con los candidatos? sí pero no creo que ninguno se anime ¿por qué? porque están todos sucios recién no estábamos hablando fuera del aire yo si me siento con Kicillof le voy a decir sí la verdad buen muchacho pero ¿por qué le pagás tan poco al docente? ¿por qué le pagás tan poco? ¿por qué hay tanta inseguridad? entonces tenés que entrar en las discusiones que yo te estoy planteando la policía y por qué no lo hacés hace 38 años que están gobernando ustedes si vas al del PRO lo primero que le voy a preguntar es escúchame ¿por qué no me explicas lo de Panama Papers? porque vos tenés una fortuna no declarar en el exterior explícame como lo hiciste y la Píparo con la Píparo yo no discutiría porque después cuando salgo me atropella con el auto pollo gracias por la visita y bueno te invito a que por ahí antes del 22 volvamos a tener algún contacto dale cuando quieras y si lográs juntarte con algún otro candidato gobernador somos 4 nada más porque a nivel presidencial hay 5 pero a nivel gobernador somos 4 decirles que estaría bueno organizar un debate sin dudas creo que le hace muy bien a la democracia y le hace muy bien a la sociedad escucharlos lo mejor que le puede pasar a la gente es escucharnos y después facturarnos sin dudas me incluyo gracias Rubén gracias a vos hasta luego Rubén Pollo Sobrero candidato a gobernador por el frente de la izquierda pasó aquí por el programa con 2 de azúcar ya venimos última con 2 de azúcar